Se han hecho esfuerzos importantes por las partes, tanto por empleadores como por trabajadores, que hay una valoración además del servicio que se presta a la comunidad y de la importancia que este servicio tiene para el transporte público, para los chilenos y para las chilenas y para la conectividad de nuestro país. Y por eso queremos valorar la disposición, la disposición que ha habido en esta instancia para encontrarse, para planificar determinadas medidas que se van a adoptar y que van a fortalecer los estándares que hoy día tenemos y que van a permitir continuar prestando un servicio a la ciudadanía que permita viabilizar el transporte, motivar además el surgimiento de prácticas laborales de diálogo entre la empresa y sus trabajadores que sean más potentes y fortalecidas y que pongan el foco y la centralidad de la seguridad y salud en el trabajo como se exige a todas las empresas y EFE también ha ido dando cumplimiento paulatino en todo el transcurso del tiempo, sin perjuicio del lamentable accidente que ocurrió. Desde el ámbito laboral y para entregar la palabra al Ministro de Transporte, quisiera señalar que como Ministerio del Trabajo lamentamos profundamente el fallecimiento de los dos trabajadores de FEPASA que el país ha conocido días de anterioridad. Por cierto, teniendo en cuenta además que de su labor profesional y técnica que han desarrollado, en el caso de uno de ellos se cumplían además labores sindicales como Presidente Nacional de un sindicato. Y tenemos claridad que sus familias deben estar pasando por un momento difícil, así que como gobierno continuamos acompañándolos en este proceso de duelo y por eso se están tomando todas las medidas para evitar que una situación excepcional como esta pueda volver a producirse. ¿Ministro? Juan Carlos Muñoz. Bien, yo quisiera comenzar poniendo en relieve también el acuerdo que estamos llegando hoy día y que encuentran al gremio de los maquinistas a nivel nacional con la empresa Ferrocarril del Estado, ese al terrible, ¿no es cierto?, la consecuencia posterior al terrible choque que tuvimos de tener el jueves de madrugada que significó la partida, como decía la Ministra, de don José Bonini y Daniel Vega. Personas que habían dedicado, ¿no es cierto?, en el caso de don José, no solamente a la labor de maquinista, sino que además como Presidente del gremio que él dirigía. Es emocionante ver un dirigente que termina entregando la vía en sus funciones. Quisiera agradecer el tremendo compromiso por parte de la empresa y de los trabajadores por poder ocupar este espacio para poder avanzar hacia un mejor estadio en materia de seguridad para nuestro sistema ferroviario. Lo que nos interesa a todos es que nuestros trenes sigan siendo y sigan fortaleciendo ese espacio como un modo de transporte especialmente seguro, que presenta los mejores indicadores en materia de sinestralidad entre todos los otros modos de transporte. Creemos que esta es una oportunidad y un hito que va a permitir seguir fortaleciendo al modo ferroviario en esa dirección. Agradecemos también el sentido de urgencia de que esto se haya podido resolver lo más rápido posible considerando la enorme cantidad de viajeros, de personas que en forma cotidiana necesitan de este servicio. Así, a partir de mañana, entiendo, vamos a poder tener los servicios urbanos operativos en el caso de la región metropolitana, la región de Valparaíso y la región del Bío Bío. Creo que son noticias importantes y creo que lo más importante ahora es cómo construimos a partir de este acuerdo de modo de poder avanzar en aquellos elementos que el gremio ha levantado como importantes, que la empresa ha acogido como relevantes y factibles de poder avanzar y que eso se haga de la manera lo más pronto posible, de modo que el sistema pueda operar de forma mejor aún en términos de seguridad para todos. Muchas gracias. Como ustedes saben, esta mediación la llevo adelante. La ministra del Trabajo, y por tanto, junto con agradecer a los funcionarios que han entrado en esta labor, le vamos a dar la palabra, antes de entregar la palabra a trabajadores y empleadores, al director del Trabajo, Pablo Centeno, y agradecer en realidad esta disposición porque a veces en nuestro país es difícil encontrarse y la verdad es que el rol que juegan instituciones como la dirección del trabajo son precisamente el de acercar a las partes, en un diólogo franco, pero que no puede perder los objetivos centrales del servicio a la comunidad, que es lo que aquí ha primado y a quienes agradecemos a las partes y, por cierto, también a los mediadores. ¿Director? Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, ministro. Lo primero es transmitir las condolencias, por cierto, a las familias de los trabajadores. Tuvimos la oportunidad también de estar con sus familias. En segundo lugar, agradecer, queremos agradecer a la empresa, queremos agradecer a los dirigentes sindicales de las dos federaciones que hoy día están acá presentes, por haber acudido a este llamado que hicimos el día de ayer a las cuatro de la tarde, en torno a buscar la posibilidad de construir un acuerdo para efectivamente superar este conflicto. Casi en 24 horas logramos ese propósito y eso, sin lugar a dudas, no se habría logrado si no hubiese sido con la disposición, la comprensión de los dirigentes sindicales, de los representantes de la empresa, entendiendo que efectivamente hay un objetivo muy importante que es avanzar hacia la modernización, el fortalecimiento de toda la infraestructura ferroviaria en nuestro país, pero con buenas condiciones de trabajo. Y eso creo que este acuerdo, sin lugar a dudas, lo refleja, así que en ese sentido agradecer a ambas partes y, por cierto, también a quienes tuvieron la labor, la tarea de mediar en este proceso, al Departamento de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo, porque sin lugar a dudas, para lograrlo también se requiere poder acercar a las partes, como lo ha dicho la Ministra. En segundo lugar, decir que nosotros, tal como lo han señalado y lo han pedido ambas partes, vamos a ser garantes de este acuerdo en el marco del cumplimiento de los compromisos que aquí se han adquirido, nos interesa, sabemos que esto además se va a hacer de buena fe, de forma íntegra, de forma cabal, y por tanto vamos a acompañar también la implementación de los acuerdos que acá se han suscrito, entendiendo que son una buena noticia, como lo decía la Ministra, para poder mejorar a partir de esta lamentable tragedia, efectivamente, todos los aspectos que se han tratado en esta mediación. Con eso, dejarle la palabra a quienes han sido, sin lugar a dudas, parte, protagonistas de este proceso, y nuevamente terminar como institución, agradeciendo, porque volvemos a renovar nuestro rol como institución de que sea el diálogo social efectivamente el que permita construir mejores condiciones en el trabajo para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Ya, la buena noticia es que tal como dice nuestro generador de carácter aquí abajo, no hay acuerdo, se termina el paro de los funcionarios de la empresa de ferrocarriles, hay que decir que paralizaron desde inicio de esta semana y de ahí se han mantenido en esas condiciones por el accidente ferroviario que dejó a dos fallecidos entre el miércoles y la madrugada del jueves. Llegaron a un acuerdo, seguramente el desarrollo de ese acuerdo lo van a explicar en los próximos minutos, está Sebastián Ávila ahí, pero lo relevante para los servicios que está prestando, que en el caso de lo que estaba paralizado en Valparaíso, Concepción, Alameda Nos, vuelven mañana, Alameda Rancagua regresa el viernes, lo que nos han despachado luego de pruebas operacionales y confección de nuevos protocolos de movilización y Alameda Chillán regresa el lunes, luego de pruebas operacionales y confección también de nuevos protocolos. Eso es lo último respecto de esta paralización que había generado hartos dolores de cabeza a quienes están acostumbrados a utilizar el tren para acercarse a lugares, por ejemplo, aquí en la región metropolitana como en Os o San Bernardo. Así que buena noticia para finalizar, estamos en vivo, son las 20 horas con 6 minutos, terminamos un poquito más extendido, pero con noticias de último minuto. Muchas gracias por la compañía, buenas noches.